Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Cracks, el día de hoy verán como uso por primera vez al nuevo personaje que se llama Alok Pero eso no es lo más importante que pasa en este video porque al final ocurre algo muy impactante Y sí, como ven en el título y en la miniatura, me he enfadado otra vez Yo siempre cuando juego Free Fire me enfado, pero nunca como el enfado que pasó anoche en directo No sé que me pasaba cracks, pero se salió de control La verdad, las cosas como son Espero que disfruten de este video completico del principio hasta el final Porque sé que les va a gustar y también sé que les va a impactar Antes de ponerme a jugar, quiero mostrarles una aplicación que está buenísima para tu celular Sí cracks, estoy hablando de Nox Security Que es una aplicación que mantiene tu teléfono libre de virus y libre de cosas que puedan arruinarlo Cracks, aquí estamos adentro de la aplicación y aparecen un montón de opciones Pero aquí dice que el dispositivo está bajo la protección Sí cracks, y es porque esta aplicación está en el teléfono de mi mamá Y por eso es que está limpio porque ella siempre lo escanea Pero vamos a escanear por si las mosquís Porque puede que haya un virus o algo que haga que el teléfono explote Virus, a ver si hay uno, dime que no por favor Porque no quiero que mi madre pierda su teléfono envirulado A ver, no hay amenazas detectadas Perfecto, y puede que tengas tu teléfono libre de virus Pero también puede que tengas mucha caca Y hace que por más que esté libre, está muy lento porque tiene basura Así que hay que darle en limpieza de basura Y quiero ver cuánta caca tiene mi mamá Después de la última vez que utilicé su teléfono No puede ser, 8,2 gigas Mami, pero, pero ¿qué estás haciendo? Le damos en limpiar y esto es muy placentero Vean cómo baja eso, vean cómo baja y listo Ya se limpió rapidísimo Y por último usaremos una opción que se llama enfriamiento de CPU Ya que aquí en Argentina está haciendo muchísimo calor Y los teléfonos se calientan un montón Y con esta opción se pone un poquito más frío Así como lo oyen cracks Le damos en enfriamiento de CPU A ver qué me dice La temperatura está en 36 grados Pero antes de dejar enfriando el teléfono Quiero que sepan cómo descargar la aplicación fácil y sencillo Se meten en la Play Store y buscan Nox Security Y debería aparecer, aquí está Aquí debería aparecerte un botón que dice descargar Le das clic ahí, se descarga y listo La utilizas y tu teléfono se pondrá mucho mejor Y en el caso de que te guste crack Tienes que ponerle 5 estrellas a la aplicación Con ese tremendo gallo que se me salió Le das en publicar Y ya, ya, ya Cracks y si descargas Nox Security Si lo calificas con 5 estrellas Y dejas un comentario positivo Estarás participando en un sorteo de muchas tarjetas De 3 teléfonos y de un montón de diamantes para Free Fire Y después de ver esa promoción, cracks Les dejo con lo que pasó anoche Vente, vamos con Don Antonio Te saqué el 99 a 1 ¿Están todos en la casa o en dónde? No, está en la fuente, en la fuente Sí La verdad, no te voy a tratar de estar contigo Uh, fuck She's in line Me da una aquí Pase a una, uff No, una, yo Muerto Quien 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 Se mamo Gente, si, si, si Gente, gente Uh, si, si, gente Uh, si, si, gente Uh, lo tumbé Uh, lo tumbé Oh, bro Lo tumbaste, loco Aquí debe haber gente así que Yo voy a estar activo para pegar 150 150 y ustedes lo temen Dale, dale Dale Gente hay que al frente, gente hay que al frente, a la izquierda, a la izquierda Me voy a poner el defecto en 2, 0 No, no, no puede ser No se lo puedo creer ¿Entra dónde ustedes van? Me van Tocadísimo Puso pared, puso pared, puso pared, puso pared, está más muerto que mi tío, crack Uy, 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 uy Tumbao Bien, rey, gracias Ahí va a salir, lo matamos fácil Estaba tocadísimo, Juan Bueno, ya, Juan avanzó No deje nada a este A nada A nada Buena A nada A nada A nada Buenísima Tengo gente aquí, tengo gente aquí, tengo gente aquí, tengo gente aquí. Están cegados ahí yo creo. Ven a esa granada. Cuidado. Salió ahí, salió ahí, salió ahí. Tienen uno de atrás ahora. Salió uno. Buena. Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Lleva, 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 lleva. Está atrás, está atrás, está atrás. Están cagísimos. Vamos. Bueno. Un B-A-1. Me abro. Vamos Juan. Dale, dale. Porque van a avanzar, porque están avanzando, porque están avanzando. No, yo no tengo paredes ni nada. ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! Será un marido, niño. Piense que queda uno solo, loco. No, estoy muerto. Yo la cagué. Me cago en la puta. Queme a uno. Buena. Me ha dos. ¿Qué, coño? ¡Buena, coño! ¡Vamoooos! ¡Vámonos, vieja! ¡Vámonos, vieja! ¡Ah! ¡Qué vieja! ¡Qué vieja! ¡Qué vieja! ¡Ah, sí, tumba a tres! Me robaron uno aquí. ¡Nooo! ¡Aaay, se me hace... ¡No, bro! ¡Qué carroñero! 1 estoy, chau, me voy aquí hay un monton de los otros chau les voy voy voy, me la juego, no me importa nada muchachos y nada más tengo una superadora, ahí me dicen miedo si, los quiero muchachos ven allí, corre 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 dinero por mi ven aquí, ven aquí por mi corre 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 cuantos son? no, bro para que no estamos dando ya, corre va, corre estoy muerto, bro no, no, estoy chocado están ahí 300 veces retrosé, retrosé va uy he quedado la ventana te va uno, te va uno, te va otro, te va otro, te va otro te va otro murió no puede ser, o me mataban o te revivieron no le puedo no importa se está se está muriendo estás enfermo, bro no sé, tengo una gripe ahí, pero no sé un poco mariscojita todo bueno, está acá, está acá, está acá ok aguanta, loco está un tiro ese, bueno lo tumbé, lo tumbé 154 bien hay más gente allá, hay más gente en el medio de cosas acá lo vi en estas dos casas aquí en el campo del basque no en esta, en esta, en esta casa aquí, aquí, aquí en la cancha del basque ¿están ahí? ah, sí, ahí va ¿está? bien yo remato, tranquilo ahí viene el otro ¿dónde? en la casa amarilla está en la puerta, está en la puerta principal no, brote vamos tumbé a uno aquí cuidado delato, cuidado tumbé a otro están muertos todos eh, queda otro, pero no sé dónde está a ver si hay más gente por aquí, que debo hacerme unas 15 kills crack me voy a hacer una vaca y yo, eh Poseidón, estás cumpliendo año, crack te voy a comprar daño vamos a buscar los caracas este tipo aquí va a estar un tiro no puede ser, no puede ser, ¿cómo es posible? mal no, que rompido vamos a tomar el tulo, vamos a tomar bro que rompido, que rompido voy a ver directo ¿qué pasó? no se mamó chico ¿qué hizo? joder, joder, ¿qué hizo? y no ve, y no ve, me quedó rico ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? pro que pasó, yo te... navi, como que destruyo todo uy vulgo jaja ay, se dio, eso, ay, nada pasa que no toques que estaba molesto Bro, vení ¿Está bien, bro? Qué estrés, loco Loco, de la de tu cara, loco ¿Cómo? ¿Pero viste el directo o qué? Sí, claro, yo voy a escondir y me pasaba el directo Loco, se me dañó la captura, güey, creo No te creo, en serio Fueron ni siquiera le metió un gol para la captura Yo estoy viendo, boludo Parece que empiezo a matar coñazos a alguien Bro ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha al final? Estoy grabando el directo Lleva, llave, llave ¿Qué pasa eso? ¿Qué pasa? Lleva, llave, llave ¿Qué pasa? Esto lo voy a encontrar ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Ay, loco! ¡Suscríbete al canal!